En un día como hoy, en el año 2006, Harry Potter y el misterio del príncipe, sexto libro de la saga del joven mago, sale a la venta en España. En el año 1999, el guitarrista mexicano Carlos Santana consigue ocho premios Grammy, igualando el récord que poseía Michael Jackson logrado en 1983. Tal día como hoy, en el año 1904, en Panamá, Estados Unidos gana el control del Canal de Panamá por 10 millones de dólares. En el año 1893, Rudolf Diesel recibe la patente del motor diésel. Y, en 1903, en Cuba, Estados Unidos gana el control de la bahía de Guantánamo en perpetuidad. Bueno, para que vea, y pasaron muchísimas más cosas, Carlos. Importantes acontecimientos en el día de hoy. La base de Guantánamo, el Canal de Panamá. Guantánamo fue en 1903 que se lo quedó los Estados Unidos. A perpetuidad, eso que está diciendo ahora la momia en jefe, eso ya no sirve. Sí, ellos quieren que le devuelvan la base, pero no creo que eso va a conseguir. No creo. Se la devolverán con el tiempo, ¿eh? Bueno, cuando haya democracia en Cuba, esperemos que... Pero, además, que Cuba es un lugar muy estratégico para Estados Unidos para proteger todo lo que es el Caribe. Desde esa base, ellos utilizan, pues, sus servicios de inteligencia para la defensa, etcétera. Pero terminarán devolviéndolo, porque eso es así, las bases. También en 1455, Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. Imagínate tú. O sea, es el primer libro que se imprime, es la Biblia. En el 1455. En el 1455. Y a partir de ahí fue cuando ya la imprenta empieza... Cuando empieza la cultura a extenderse, realmente. Porque antes todo era a base de manuscritos que se hacían en los... La orden del Cluny y todo eso que se hacían en los monasterios. Los monjes, ¿no? Que ponían... Por eso hay que andar con mucho cuidado. Había escribanos que solamente se dedicaban a eso. Sí, a eso. Pero, ¿cuánto ha progresado la humanidad? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas... A vez que vemos el sermento de efemérides, ¿cuántas hemos progresado? Sí, hay muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas hemos logrado a través de tantos siglos? Sí, efectivamente. Y seguimos, y seguimos esto inventando y progresando. Y seguimos... Gracias a Dios que seguimos progresando. Porque a veces yo creo que vamos un poco para atrás. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Seguimos ahora con lo mejor de Alexis Valdés y la risoterapia. ¿Te parece que lo veamos? Vamos a verlo. Vamos a reír un poquito. Venga. A ver. El gallego estaba ya viejito, ya había hecho dinero y llama al hijo. El hijo era una bestia total. Cosas raras los gallegos. Y le dice, venga acá, animal, venga acá, que voy a hablar contigo. Dice, no te voy a dejar el dinero porque te lo van a quitar las mujeres porque tú eres un idiota. Lo que voy a hacer es que te voy a dejar un negocio. Un negocio. Dice, a ver papá, ¿cuál? ¿Cuál, papá? Dice, he montado una fábrica de chorizos. Perfecta. Lo más sencillo del mundo. Última tecnología. Tú nada más tienes que meter el cerdo por aquí. Tú le das a esta palanca y del otro lado ya te caen los chorizos. No tiene que hacer más nada, ni más. Y se dijo, papá. Papá, estoy pensando. Y dice, a mí se me ocurre. Y dice, apá, mete el chorizo para acá y le doy a la palanca y me sale el cerdo. Apá, nos hacemos ricos. Dice, padre, no, idiota. Esa máquina ya está inventada. La máquina que le ve del chorizo y sale al animal es tu madre. Qué rico y qué sabroso, qué bueno que está. Por favor, Robertico, cuéntame un chistecito más. Dice que había otro vallejo, pero vivía en Consolación del Sur. Es Pinareño. Y llega al médico y le dice al médico, doctor, vengo a verlo porque tengo un dolor en el hijo. Perdón, tres días con un dolor en el hijo. Pero, ¿se puede explicar un poquito? Aquí. En el hijo. Y el médico, pero ¿cómo que el hijo? Es Pinareño, coño, si yo siempre oigo decir el nombre del padre, del hijo, del espíritu fácil. Es Pinareño, es Pinareño, es Pinareño. El chistecito. El chistecito. ¡Adiós! El chistecito. El chistecito. El chistecito. Carlos Sánchez todavía no está recuperado. Espérate. Va, Carlos Sánchez, vamos. Ay, ay, qué bueno estuvo ese. El hijo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ay, 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 yo sí me he reído. Mira, ¿y esta se está riendo ahora? Allá no había una que hacía así ahora. No, y Claudia ahora mismo le dio el ataque. No, bueno. Tú sabes que esto fue, se hicieron las olimpiadas en Galicia. Sí. Se hicieron las olimpiadas en Galicia. Todo el montaje, las instalaciones deportivas, el festínle, el día de la inauguración, todo el mundo ya en las expectativas. Y la palabra de inauguración la va a dar el gobernador gallego, el gobernador gallego. El tipo se para frente al podio, ya con el micrófono y va a decir la palabra de inauguración de las olimpiadas en Galicia. Y el tipo lo primero que dice es, dice, oh, 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 oh. A ver, ¿qué? Y viene uno por atrás y le dice, señor gobernador, los aros olímpicos no se leen. Yo no entiendo por qué. Tengo pena contigo, Emilio, porque están haciendo chistes de gallegos y tú imagínate. A mí me da igual. No te pones bravo que te digan. Tú no eres gallego, tú no eres de Galicia. Yo no soy gallego, pero... No tengo que ponerte bravo, ¿no? Pero yo conozco muy bien Galicia. Galicia es uno de los países, de las comunidades de los reinos españoles más ricos, más bellos. Del mundo. ¿Y por qué tienen tanta fama los gallegos de ser así? No, esas son cosas de los cubanos. ¿Tú crees? Bueno, claro, no, porque decía que si los gallegos no se bañan y tal. ¡Oye! Sí, 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 y en Argentina y en toda parte. No, pero... Y le dicen gallegos siempre. No, pero mira, gallegos antes estaba lo de Pinar del Río, que decía los brutos de Pinar del Río. Sí, a los pinareños también, en Cuba los pinareños. Pero les pareció mejor a los cubanos decir lo de los gallegos. Los gallegos son una de las gente más lista y más preclara de España. Y hacen una fabada riquísima. No, no, y además aquello es... Mira, a mí si me gustaría vivir en algún sitio de España, además llueve muchísimo. Esa es la única cosa. Llueve todos los días. Y hay frío, ¿eh? Sí, es igual que Irlanda. Antiguamente estaba unido por Irlanda, tiene las mismas tradiciones. La madre de Shakespeare era gallega, déjame decirte. De ahí saca él todas las leyendas de las brujas, los delfos, en fin, todos estos animales fantásticos, ¿no? Los enanitos, los... Todo eso lo saca Shakespeare de ahí, de su madre, que era gallega. Te lo digo porque los gallegos tienen una gran imaginación y tal. Pero bueno, a mí los chistes me hacen muchísima gracia. Y yo no me siento ofendido y yo no creo que los gallegos tampoco. Para nada. Menos mal, menos mal, yo espero que no. Todo esto es simplemente con el afán de pasar un buen ratito de esto delicioso, simpático y empezando la semana de buena forma. Pero bueno, tenemos que irnos a una corta pausa, pero no se vayan, que al regresar la doctora Ilka Nazario nos estará hablando de los exámenes de rutina que son necesarios practicarlos. Bueno, además también les vamos a contar cuáles son los alimentos que le pueden ayudar a combatir las alergias. Además, prepárense y tome nota porque regresamos en breve aquí en Buenos Días Latino. Mírate. Ya volvemos.